Hola amigos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos todos a un nuevo videíto, amigos. ¿Cómo han estado el día de hoy? Son las 8 de la mañana. Hoy me levanté temprano. Me levanté temprano porque tengo varias cosas que hacer el día de hoy. Vamos a salir por ahí como a las 10 de la mañana. Vamos a salir a acompañar al familiar que les dije que había sufrido un accidente. Voy a ir con mi prima Paula. Y pues quiero apurarle con mis compromisos. Voy a ir con mi prima y yo creo con Vivi también. Iba a ir con mi viejito también, pero tiene una gripa tremenda. Voy a traer más maíz. Se termina. Voy a traer más maíz para los pollos. Sí, les digo, tengo varias cosas que hacer el día de hoy. Entre ellos también tengo que preparar una chimpa. Les dije que se las iba a preparar paso a paso. Pero yo creo que no voy a poder, amigos. Les voy a quedar mal. Les voy a quedar mal porque... Cuando grabo, pues sí me quita más tiempo. Y ahorita ando un poco apuradita. Nada más quería darles... La bienvenida... A un nuevo video. A un nuevo video. A sacar maíz. Ahí está. ¿Quieres comer el maíz? Así es, amigos. Pero bueno, tenemos que darle... Gracias a Dios. Gracias porque nos permitió... Levantarnos una vez más... De nuestras camitas. Así es. Y gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias a cada uno... Por estar aquí con nosotros. Ando distraída porque... Es que... Dijeron que iban a bajar al muchacho... Para Valderrama. Ay, siento tan feo, amigos. Por ese muchachito. Da tristeza cuando una persona joven... Pierde la vida. ¡Mande! 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 ¡Aquí! Pero bueno, amigos. El día apenas comienza. Que Dios me lo bendiga... Donde quiera que ustedes estén. Y... Pues vamos a ver... ¿Qué más? Les grabo el día de hoy. Los dejo porque ahorita sí... Ando un poquito bien ocupadita. Antes de irme para la tienda... Quiero ver estos pollos... Para ver si tienen agua también. Miren las guajolotas... Andan acá de este lado. Voy a dar una barridita de este lado también. Estoy mirando que hay mucha basura. Miren nada más. Ahí tiraron ramas. Al rato. A ver qué día doy una limpiadita de este lado. Porque sí está súper horrible. Ahí andan las guajolotas. Mira. Pácilse. Vénganse. Vénganse para acá. Órale. Tengo que meterme para adentro. O meterme para afuera. ¿Cómo ven ustedes? ¿Me meto para adentro o me meto para afuera? ¡Ah! Estoy mirando que este... Que no tiene agua al bebedero. Y mira. Le sacaron la manguera. Se le salió pues solita. Híjole. Vamos para adentro. No me quería meter. Por favor. Miren. Ya estuve un buen rato ahí con los animales. Ya son las ocho y media. Es que no tenían agua allá. Vieron que se les salió la manguerita. Y los guajolotes se quisieron volver a meter. Pero se salieron dos pollitas. Así que una se quiere ensalir y la otra se quiere meter. ¡Ándales! El guajolote se quedó encerrado. No les digo. Qué bueno que lo mire ahorita. Porque iba a tener que... Ya me regresó dos veces. Una vez porque se me olvidó el celular acá adentro. Y ahora por el perro. Vamos a ver. Y si te dejo ahí, para que se quitenlo. Idioso. Bueno. Vamos ya. Ahora sí. Para la casita. Ahorita le dije al pollito que comprara pollo. Así. A ver. Entonces. Vamos para acá. Voy a ver qué voy a cocinar el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. Esta mañana está bien fresquecita, amigos. Está corriendo hasta bien fresquecita. Está corriendo hasta bien fresquecita. Lo besito. Es una mañana hermosa. Quería hacerme comer el día de hoy, tú. Vamos. Salustria. Vamos para acá. Ahí voy a regar mis plantas. Ahorita temprano. Porque ayer estaba el agua media tibia. Entonces no. No regué. Ahí están las calabazas de mi cosecha. Que sembramos. Que sembré, pues. Ahí está. Miren. Para acá. Ya sacaron al cotorro. Ay, me voy a cocer esa calabaza ahorita. Ahorita me la voy a cocer. Para llevar para allá, para abajo. A ver. Aquí está. Miren, amigos. Esta es calabaza. Esta sí ya salió bien sazona y de otro sabor. Porque miren la semillita como está. Ya está bien. Y yo esta la estoy partiendo con esta hacha. Porque el cuchillo sí peligra que se quiebre. Le voy a quitar las semillitas. Y la voy a poner a... La voy a partir ahorita. Ahí está. Miren, amigos. Ya cocí el pollo aquí. Una cabeza de ajo y un pedazo de cebolla. Y acá tengo la calabaza. Esta la estoy cociendo más azúcar que dulce. Porque no tengo piloncillo. Se me terminó. Y aquí está el pequeño Daniel. Aquí nos dieron gorditas para comer. Yo no sé que hay gorditas si quieres. Y acá está el... Pues yo creo que voy a hacer la carne. Aquí está el precioso y hermosísimo Dani. ¡Dani! 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 Dani, vlogs. Ah, ando triste. ¿Por qué? Andamos tristes. Andamos tristes. ¿Por qué? Ya, ya la gente ya nos quiere ver. Ya nos quieren ver. Ya nos quieren. Los invitamos a ver el canal de Paquito Vlogs. Ya no me quiere. La gente quiere. Ya no me quiere. Mejor que me tengo un gusanito. Ahí están, amigos. Miren. Hay aquí el que no conozca. Este joven. Ah, no. Ya es un señor. Este señor. Este joven. Me hice un muchacho. Este señor joven. Es que hice un muchacho. Los invitamos a su canal. Si alguien no sabe de su canal. Paquito Vlogs. Acá, Paquito Vlogs. En compañía de esta belleza angelical. Esta belleza angelical. Esta belleza que es la alegría de la casa. ¿Verdad, papá? Papi. Voy a comer el pelo hoy. Papi. ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? ¿Voy a comenzar a todos? Ahora mejor está cerrado ahora. ¿Por qué ahora festejan Día de Muertos? ¿Qué, papá? ¡Ira pa! ¡Gober! ¡Gobercito! ¡Gobercito! ¿Qué? ¿Qué, papá? ¿Qué tanto ruido tienes tú, amigo? ¿Qué tanto ruido tienes? Daniel. Ven y te esperes. Dani. ¡Dani! 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 Vamos aquí abajo, mam. Vamos aquí abajo. ¿Era lo que te queríamos preguntar? Porque tengo que salir. ¿Qué es? Parece como si fueras... ¿Magay? ¿Magay? Pero no sabemos. Mamay. 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 ¿Y es o no es? ¿Qué tal? Es que hay un árbol allí en Bejucos, en la salida de Bejucos, y no sé qué es. Y Pollo me dijo, ve, corta uno para ver qué es, y pregúntale a mi mamá. No sé qué es. Y Pollo me dijo, corta uno para saber qué es. ¿Pero parece una piel? ¿Es lo que te iba a decir? Aquí está su chimpa. Vamos ahí. La iba a preparar yo, pero se dice, no me dio tiempo. No me dio. Me dio Pollo que la señora lo vende en cuartos. Por cuartitos. Mamá, un cuartito de chimpa, ¿para cuántos kilos se alcanzará? ¿Para uno? ¿Un pollo? Ajá. ¿Y dos para dos? Ajá. ¿Verdad que aquí el kilo es para cuatro pollo? Ajá. Ah, mira. Yo ya tenía todo para prepararlo, pero ves que tenés que estar bien. Así pues. Pero está buena la señora. Sí. Está rica. ¿Y qué va a hacer con este pollo? Sí, para poder. No se va a hacer el palgato, porque lo voy a llevar a una persona. Ah, ya. ¿Vamos a comer con carne? Ajá. ¿Qué pasó, jefe? Sí, voy a ir. Sí, voy a ir. Sí, voy a ir. Sí, voy a ir. Bueno, amigos, miren. En esta ocasión no quedó tan en mi lado, porque la hice con pura azúcar. Y un pedacito de piloncillo que te dije, Vivi me lo trajo. Me lo trajo, pero ya mucho más tarde. Así que no lo sé. Pero miren. Se mira bien rica y está bien rica. ¿Quiero tocar el sábado? ¿Ya me llegó un año? Hola, amigos. Hola, amigos, nuevamente. Miren, ya son las 3 de la tarde. Ya venimos llegando. Miren un poquito la cabeza. Este, pues ustedes saben que acompañar en algo triste, pues uno se achicopala, uno se deprime. Y, pues, venimos llegando. Ahorita voy a guisar una chipa. Aquí está mi hermosa hija, Vivi Vlogs. La voy a mandar a traer. Se miró muy agresiva. Voy a traer unas hojas de plátano, ahí con el gordo bache. Y yo voy a guisar la chipa. Tengo un poquitito de masa ahí. Sí. ¿Sosenta y cinco? ¿Quieres una? Ahí va. La de dos y medio. ¿Sosenta y cinco? ¿Cinco cambia? Sí. Ok. Ajá. Y, bueno, tengo poquita más ahí. Y ven que voy a hacer. Les dije que iba a preparar una chipa. No la estoy preparando de cero porque ya no alcancé el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Y venimos llegando aquí. Y me dice, cuando llegamos, dice mi viejita, ay, viejita, dos minutos hubieras llegado antes y hubieras encontrado una familia. Tal vez. Dice, con dos minutos que hubieras llegado hubieras encontrado una familia aquí que pasó a saludarnos. Pero, bueno, aquí que nos cuente mi viejito porque una chip. Pero muchas gracias que pasaron a verme porque, aunque no nos vimos a doña Berta, dice, pero vimos a don Paco de la hora. ¿Cómo se llama la familia? Eh, un saludote ya para la familia Gallegos de Tampa, Florida. Vinieron a hacer una vuelta ahorita aquí y, este, a ver, especialmente a doña Berta, pero lamentablemente no estaba, se fue a un velorio. Así es. Saludos para la familia Gallegos que pasó a saludarnos y, pues, sí, como dice mi viejito, lamentablemente, pues, no estábamos nosotros ya que, pues, fuimos a ese velorio y, pues, aquí estamos. Le voy a apurar a hacer un poquito de que ser porque ya es tarde y me voy a ir para allá ante mi papá y ya, pues, les digo, es tarde. Entonces, los dejo aparte porque llegó alguien. Miren, amigas, aquí está el agua para los tamales. Entonces, déjame, voy a seleccionar los dos que se pueden. Ajá. De las más buenas, no es mucha. No puede ser mucho, No. Ahí está. Aquí le puse hojas de sirián. Aquí está. Acá está mi niña hermosa. Ella va a hacer los tamales. Para la persona que le llevo estos tamales, ella no sabe que le voy a llevar tamales y ustedes no saben quién son. No, no saben. No les he dicho. Así que ustedes la van a ver, aunque sea poquito, se las voy a mostrar, no sé. De hecho, ustedes ya la conocen. Así que, aquí vamos. Ah, miren. Y la chimpa es lo más fácil. Vamos a empezar de una vez en este topper. Es tan fácil que yo pude hacerlo. Ajá. Esta chimpa ya viene preparada. Ya trae todo. Está. La verdad, yo sí les iba a mostrar desde cero, pero he andado, bueno, hemos andado demasiadas. De veras hoy le hemos parado. Le hemos parado y dije, bueno, pues ya quedé. Entonces, este es un cuarto de chimpa 250 gramos. Esperemos que este nos alcance porque no es mucho pollo. Esto lo que se hace, se pone aquí y se le va a poner caldo. Esto es mucho, mucho más fácil que el mole. Si yo tuviera que empezar de cero haciendo la chimpa, es bien fácil. Para calentar un aceite, nomás normalito, así como si ustedes fueran a guisar un pollo en salsa roja. Le voy a poner aceite. No mucho les digo porque es poca. Le voy a llevar también calabaza. El pollo lo dejé aquí tapadito. Y ahorita le vamos a poner puro caldo. Adán. Miren, puro caldo nada más. Esto ya trae todo. Ay, ya se calta el pelo. Aba. Ay, caramba, hermoso. Lo único que le voy a poner aquí es a... No, a las cuatro. Este, aquí está mi nuera, miren. Bien sexy. ¿Estás grabando? Sí. No. Ella es la chica sexy. ¿Sí? Dice que se nos pide la luz. Sí, ven, mira, ven. No, se te gana. Uy. Ah, sí, sí, esto. Sí. ¿Qué te haces nada? Una chimpa. ¿Tú quieres hacer la chimpa? Ah, sí. Mira, cuando te quieras hacer una chimpa, mira, ven para que veas. Ahí voy. No, no, no. Aquí le voy a echar otro poquito más. Mira. Cuando quieras hacer chimpa. Voy a venir con ustedes para que se la hagan y yo. Cuando quieras empezar de a cero, para un pollo es una bocita de 250 gramos. Ajá. Puedes a tostar la cermito. Para un pollo. Ajá. Puedes a tostar la cermita. Ajá. Pero bueno, entonces no vamos a empezar de a cero. Para, si te da flojera prepararla, nomás te compras un patito, un medio kilo. Yo solo escucho la salida así. Ajá. Sí, pero ya saben poder hacerla. Pero si es que está bien ocupada. Y nomás la disuelves aquí en calditos. ¿No? Sí. ¿Cáles? Me lo echas claro en una cuneta. Estoy entiendo. Muchos pasados también lo que hacen, lo ponen directamente a la manteca a dorar. Y la bate. Pero, ajá, la bate. Pero para esta no le puedes meter al dedo así ni nada, porque se corta. Yo también, yo también he entendido algo triste. Y cuando las baten ya está cocida, que tal vez se corta, no va a salir ahí. El que la corta no la puedes tocar. ¿Ah por? Según la... No, sí las cortan, dice. ¿Van a chocar su mano? Y esto nada más lo vacías aquí en el aceite, ya que está caliente. Y se demuele como doscientitos de ajos. Y le ponés un cuadrito de dos risas. No es como ajo. Ajá, porque ya lleva ahí. Oh, ya está preparada. Ya lleva el chile y ya lleva los, este, condimentos. Mmm. Ajá. Pero eso no tiene que disolverse en algo así más. No, es bien fácil. Tiene que quedar grumosita. Ajá. No, o sea, no tiene que tener bolitos, porque si le quedan bolitas... No, pero así puedes decir como está ahorita. Ajá, si le quedan bolitas, son bolitas de semilla que nos van a quedar buenas. Quedan secas ahí. Vamos a ver si está malo, ¿está bien? ¿Para ahorita? Sí, voy a llevar para allá, para tu pasadillo. Oh, tenías este piecito aquí. A ver si sirve esta masa, porque ya tienes día. Pero no voy a tardar en salir. No. No. Pues ya estoy poniendo la lumbra, ya. ¿Para qué? ¿En qué todo el tiempo esta cosa no está mal? ¿En una hora? Mientras yo termino aquí, me voy a echar un baño y ya. ¿Se le hace falta el baño? No, me bañé hace un rato, pero como que el velorio. Sí. Y luego se van a estar bien con la mamá. Sí. ¿Sí? Sí, chátela, chátela ahí. ¿Ya? Sí. No, me va a bajar el balón, me dé nada. No. Bátele abajo. Anda, anda, anda. Vetele echando. Vetele, ya. Baby, ¿traes otra batería? Sí, no. No. ¿Me compré? Porfa. ¿Me gusta mi? Aquí la cámara se ve como negra, pero está doradita. Uy, sí se pega, ¿eh? Ah, sí, se pega. A mí por eso no me gusta echarla así en seco, porque a veces se me puede quemar. Ahí está. Entonces, esta va a estar hirviendo. Ajá. Va, va, se tiene que dorar ahí un poco y ya después se le va poniendo el caldo conforme lo va necesitando. No, para que no quede muy espeso. Ajá. No más que quede buena, pues. Otra vez, mientras vamos a moler un poquito, un, dos ajitos. Miren, a esta masa, nada más le voy a poner pura sal. No más. Ahí está. Ya aprende a hacer tamales. Ya mi guacha ya sabe hacer tamales, dice. Ella ya lo sabe toda. No todo, vea que ya. Lo que no sabe lo inventa. No, pues lo aprendo. ¿No lo inventas? También. Ya no, pero se aprende. Ahí está. Ahí está. Hasta, miren. Y acá está la calabaza. Esta calabaza, me la voy a llevar. Está rica, deliciosa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La ven ustedes? ¡Ushá! Tira, una vista. ¡Ushá! Y esta es... Bienvenida a los veinte. Bienvenida a los veinte. Y esta calabaza. Mira señora. Señorita. Señorita. Mira. Mira. Ay, qué dulce. ¿Qué? Mira. Ay, doña. Dejeme un pedacito. Esto es para comer aquí. Ah, ah, ah. Mi mamá me voy a llevar esta. Se ve bien buena, bien dulce. Esto. Está buena. Y está dulce. Rica. Rica, deliciosa. Yaris se va a moler tres ajos. Esta se va a llamar chimpa estilo Yaris. 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 La chica sexy. La chica sexy de Guerrero. Ahí está. Uff, va a tardar nada más aquí para los cruzales. Miren, ella ahí bien, bien modelando, ahí su molcaje. Sí. ¡Ala guancha! Ahí sí. Ahí está. El Celostino ya se arrimó. ¿Qué? Celostino. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! Miren, ya está la masa de los tamales de chela macé, está bien fría, ¿por qué alguien la tenía en el refri? No, y dile lo que está pasando, para que sepa... Ah, lo que sucede con esta, le digo a mi mamá, que yo no la siento tan buena, la siento como cortada, la siento como muy... ¿Cómo se podría decir, doña Berta? Es que amigos, amigos, les voy a dar un consejo. ¿Me le pueden bajar un poquito la música? Baja la música, también. Le voy a dar un consejo para que ustedes sepan. Lo que pasa es que la masa para tamales nejos, ustedes que están más lejos y que van a tener masa de aquí, muchas veces la congelan, que para que dure y según. Entonces yo no la congelo, porque según yo digo que cuando se congela, la masa como que se corta, se hace suelta, se hace suelta y no está bien igual de bueno. Entonces esa masa, sin que yo me diera cuenta, la pusieron un día a congelar. Entonces es como la masa de tortillas, si la metes al refri, necesitas después ponerle harina cuando está en el congelador, porque se hace así como suelta y pierde su calidad. Entonces vamos a ver cómo se hace esta masa, porque la masa para tamales nejos no es necesario congelarla, nada más con que la dejen abajo. Pero le digo, aquí la congelaron, entonces vamos a ver cómo sale. Vamos a ver qué tal sale. Siendo en este, a mí casi no, no me está gustando cómo está, pero en nombre sea de Dios, Padre, van a salir buenos. Entonces vamos a hacer los tamales de una vez. Miren, ya terminamos. Terminé a hacer los tamales, entonces lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, vamos a echarle las hojas sobrantes. ¡Ay, me quemé! Miren, por ejemplo, déjenme decirles que se le pone esto en medio para que salga ahí el vapor. Ma, ¿por qué se le pone el de eso en medio? Para que salga el vapor. La tiné. Entonces, ya están hechos los tamales, ya son todos los que salieron. Y lo que vamos a hacer, le vamos a poner, vamos a taparlo con las hojas sobrantes. Ahí, no sé, un poquito de cuidado porque el vapor está lo que da, y el vapor pues se pueden quemar con él. Y vamos a taparlo. Ma, más o menos un aproximado, ¿cuánto tiempo debe estar aquí? ¿Una hora? Ok. Ya, Liz, anda ahí bien a gusto con su calabaza. Yo no puedo creer que Dani es el único que no quiera comer calabaza. ¿Y lo vas a hacer ahorita? Mañana, no, mañana. Eso es lo que voy a llevar, ya. ¿Ya está la chimpa? Ya. Ya iba a limpiar, ¿yo, Yaris? ¿Esta es la que se va a quedar? Sí. Ok. Pues aquí nomás para nosotros. Pues está bien. Miren, amigos, ahorita ya tengo todo listo para llevármelo, nada más que salgan los tamales. Mientras tanto, me voy a echar un baño, pero aparte, no sé si se acuerdan, en la mañana les anduve mostrando el bebedero, y pues resulta que no echaba agua porque le faltaba un resortito, algo, algo le faltaba. Entonces, ahorita fue mi viejito a bejucos. Ay, ay, me está dando un dolor acá, abajo de la costilla, pero por atrás. Entonces, este, fue bejucos a cambiarlo, y si se lo cambiaron. Entonces, vamos a ver si funciona o a ver qué. Pásalo, corta, vamos. Ay, me está dando un dolor. Como abajito de la espalda, por un lado de la espalda, como una apuñalada, me están apuñalando, cobardes. A ver. ¿Qué que me era? A ver, chiquillos, cariñosos. Ay, otro piquete. A ver, me está dando como un piquete, así como. ¿Dónde? Una apuñalada, como aquí así. Como aquí así. Ajá, y también me va a bajar. ¿También? Sí, sí. Espera, te voy. A ver. Ay. Sí, a ver. Ay, me está dando otro piquete. Ay, me está dando otro piquete. A ver. A ver. Ajá. Vamos a ver si sirve. Ay. Ay, hijo de maíz. ¿Eh? Pero es que tiene que estar este... alzadito. Ándale, ándale. Alzadito. Sí, poquito. Dijo que sí. A ver, está gente, miren. Ya, ya se lo van a llevar, no, muchachos. Son las cuatro. ¿Está bien se lo llevaban? A ver. A ver. Dijo, estamos madrando la perita allá. Ajá. Para que se vayan para abajo. ¿Cómo se va a llevar la perita? No, ahorita le trancamos con otra cosa. Poneme entras así. Porque tengo que echarle un shower. Un gallito. Ah, 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 ah. Ahí está. Ahorita con que le amarramos ahí en la lámina, en la, en la, en la, en la tela, ya no se sale. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. El problema es que le hiciste con la línea así. No, mira, nomás le amarras así. Sí, yo lo tenía amarradito aquí. Así, mira. Así amarradito. Y ya no se viene. ¿Por qué? Santa Petra, se cayó esta cosa. Vente, 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 vente. ¿Qué tal? ¿Funciona o no funciona? Esto, aquí tienes también para que le abras más, dijo Uri. Tienes que salir al lado por aquí. No sale. A ver, ábrele más aquí, entonces. Ábrele más ahí, ¿no? Aquí ya. Aquí. No, se le tiene que abrir más aquí para que alce más. ¿Qué te digo ya? ¿No está agarrado ahí? Ahí está bien metida, además. Chúpale, chúpale. ¿No hay agua? ¿Cómo no hay agua? Amiga, metela. Amarale una pedita. Amigo, tú no sabes chupar. A ver. Amiga, chup. Estoy yendo, no te agarrado. Sí, es que como hice, nomás había un poquitita. Era especialmente para allá, pues, te dije. Miren amigos, así está ya la chimpa. Los tamales salieron bien ricos. Los hicimos a la ca... Allá de WhatsApp. ¿Estamos todos ya, verdad? ¿Eh? ¿Estamos todos ya? Sí, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que te pase. Te quedo. ¿Qué tal? Hola, amiga. Miren ya, llevamos todo aquí. Llevamos chimpa, calabaza, tamales nejos. Muchos. Y a ver qué más. Creo que ya es todo. y pues nos vamos para Kutzamala miren amigos según ya les había dicho que tal vez ya no venía para para acá para Kutzamala ya me había despedido pero gracias a Dios pues pudimos venir aquí ya estuvimos un buen rato gracias a Dios un buen rato agradable en familia y pues dijimos bueno vamos a echar una grabadita claro con permiso aquí de la familia es pura familia muy agradables a ellos todos aquí nos trajimos al gordo a su pareja y pues ahorita les les voy a dar aquí un pequeño recorrido comimos birria y está bien rica a mi seguro me gustaba la birria de borrego es birria barbacoa birria verdad aquí nuestra amiga Lorena yo pienso que por los comentarios muchos la conocen pero bueno vamos a presentárselas aquí nuestra amiga que siempre nos anda apoyando a todos y bien rica la birria que ella preparó los frijoles y el arrocito y todo entonces vamos a darles aquí un pequeño recorrido verdad un pequeño corrido la mejor comentario del youtube ay si ajá 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 y la birria también estaba estaba buena si y ya me la comí ajá bien rica todo bien rica estaba buena mi viejito dejó a poquitos frijoles y le dije como estás dejando los frijoles y yo me los comí también yo me comí todo por hijo bien rico si ajá miren mi futura esposa ahí está aquí está la familia todos saluditos no sé si que allá saluditos a Mari que Mari en este a ver a ver mi norma mis nietos mis sobrinos los hijos de de mi hermana de Edith de todos para toda la familia para mi hermano Ramiro ah que mi yerno ahí está ahí está saludos ahí para toda la familia y pues acá está nuestra anfitriona nuestra amiga Lorena la famotísima Lorena Benítez la mejor comentarista fiel de YouTube tengo una palabra para cada YouTuber sí ahí está y acá está nuestra amiga que vine a conocer vamos a hacer un de este lado así ah pensé que era tu esposo ¿a usted le gusta salir? no no sí pues me dice para acá ah no sí ah bueno que una pasadita ahí está y aquí está nuestra amiga miren aquí está hola qué tal cómo se le pasó este rato bien y aquí en familia sí gracias a Dios nos conocimos sí gracias a Dios sí no sé si quiero mandar algunos saluditos no un saludo para todos mis hermanas que están allá en Oste y en Oste Carolina ok para todos los que ven este canal saludos para todos ahí les dicen mamá tía sobrina ahí me ve ah bueno pues aquí estamos en familia amigos y ya nos vamos a ir porque tenemos compromisitos todos ahí está y chela usted doña chela no quiere mandar algún saludo no es hermana verdad es hermana sí no no el papá ah el papá sí es cierto sí es cierto pues ahí estamos amigos ya nos vamos a ir muy bonita reunión aquí se ven muy bonitos todos aquí un vistazo ahí está está grande la familia ahí está bueno vámonos amigos no 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 Gracias por ver el video.